SM Entertainment anunció recientemente su nuevo boy group llamado RISE y los internautas coreanos ya han revelado el pasado de uno de los siete integrantes. Se trata de Soji, uno de los siete integrantes de esta nueva agrupación masculina que habría sido visto con anterioridad frecuentando lugares de casa, es decir, restaurantes o bares donde los hombres invitan a las chicas a citas. Las imágenes que se han revelado habrían sido colgadas por uno de los amigos del nuevo miembro de RISE, por lo que más de un internauta ha salido a defender al nuevo artista indicando que este tipo de material no es comprometedor ni perjudicial como una denuncia por bullying en la escuela. Otros internautas consideran que efectivamente es un escenario poco favorable para el artista en ascenso que ni siquiera ha debutado y ya viene siendo expuesto de manera negativa ante el ojo público. Gracias por ver el video. Probablemente sea la última vez que nos veamos si no estás suscrito al canal así que dale al botón de suscribirte y no te pierdas del contenido relacionado al K-Pop que ofrecemos.